Yo nomás lo decía de chill Otra vez Iba, iba Iba, iba caminando Pinche, pinche rey diddy me dio un vergazo Con su pinche martillo Y luego le dije, eh verga, pinche rey diddy, eh verga Y luego que me dice de chill Y lo perdoné y lo abracé, es muy bueno Como el otro día, güey El otro día, güey Estaba jugando Fortnite, güey Y luego que viene un chulí, güey Para se mover el culo, güey Ay, güey Ay, güey El bebé, tú como sabes, acá Ay, güey Hey